Como siempre cago doble por decidir parar a medio camino, voy a quedar en la tienda monocromón para así conseguir a monocromón o intentarlo porque aún es un tanto complicado Y si tal subiré, como se vende en la tienda monocromón, es aburridísimo la verdad, es una puta brasa impresionante pero Así se ve un poco como es, ala, que jodan a todos cabrones Bueno, he aquí la parte más aburrida de todo el juego, que subiré solo como relleno, por así decirlo Pues aquí le interesa saber cómo se consigue este fucker de monocromón Avisos, muy, 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 pero muy, muy, muy aburrido Bienvenido, no te he visto nunca antes ¿De dónde eres? De la ciudad Bueno, soy de otro mundo ¿Entiendes mi lengua? Sí A veces es complicado y no vendemos mucho por aquí Mucha verdad ¿Cuántos compradores han dejado de venir? O muchos vendedores, no sé, creo que hay muchos vendedores Debes ser por el problema de la isla Me ayudan a hacer algo que Bueno, puedes trabajar en mi tienda ¿Tienes tiendas? Mediodía Cuanto más vendas, más te pagaré Que bueno es nuestro lenguaje Puede que perdas dinero, no te preocupes ¿Será bueno para mí? ¿Qué tal en ocho horas? ¿Qué tal? ¿Qué sueño? Bueno Bueno Se trata de En esas ocho horas Sacar un beneficio de De dos Ks de pasta Veniendo tonterías Si sacan los dos Ks Pues el monocromo Suna la ciudad Si no, pues repetiré esto eternamente Ven aquí de Surius A Portable Potti Welcome Portable Potti Este que Puede grabar así Continuamente Y cargar Porque tienes que ir estafándolos La carita dice Más o menos Si le parece bien Que le subas el precio Que se lo mantenga Mej Mid Mid no da Mucho beneficio Me pone cara de Bueno No me interesa Te estás pasando de precio A ver Déjame que lo piense Ahora no sé por qué Le vuelve a dar Lo mismo Y El bicho compra No Son tontos Son tontos Tienen idea de negociar A ver Un Portable Potti Pone cara Interesante Y slobops Vale Perfecto Esto más que Que habilidad No es que habilidad No es Esto requiere Muchísima suerte Que te pidan objetos Muy caros Para poder sacar Muchos beneficios Si no Creo que no lo consigues De ninguna forma Aunque estafes a todos Si se pone Pone escarapocha A ver Pues te lo vendo A un precio normal Tranquilo Esta cara Quiere decir que lo van a comprar Si o si Luego está la cara De chinado Y quiere decir que No te lo van a comprar Pero a veces lo compran Pero la única cara Que es fija Es la cara Es alegre Y todo El resto ya no Bueno No sé que quiere comprar Un Portable Potti Y se lo lleva Va a empezar Te pone esa cara Chunda Esto es una que fiasa De las caras Nunca Y estos son Sucios Asquerosos Nunca compran nada Cara de chino Chinado Y Y se va Venga pavo Te lo vendo Al precio normal Bueno Bueno 550 Te hay que sacar Mil de beneficio Por lo menos Antes del Primer descanso Lo Jodido de estos Como ya dije Dependes mucho De lo que te compran No siempre te van a pedir Lo mismo A veces que te vienen 80.000 biches Pidiendo Carne Y así No ganas nada Otras veces Te vienen muchos Pidiendo potis Como Me está pasando ahora Y así Puede que lo consigas Pero que es un poco Cosa Estas emociones Dienen un putide Primero te dicen Que es un poco caro Y luego le vuelves a dar A subir el precio Y te lo aceptan No sabe regatear Voy ¿Quién me aporta Un Portable Potti? Y se lo lleva Como no Ay dios Venga Fucker Más rápido De otro portable De otro portable Potti Si esta vez no lo consigo Está jodida la cosa ¿Eh? Pienso que es un poco Alto Y se ha pillado ¿Cómo no? Dijimos que saben negociar Y que es mejor negociando Es Pocho Mierda Ya está La primera parte Tiene que sacar 1200 en el segundo Ok Mira Lo que dice Pocho es ¿Qué te parece un Un Potti de 300 Por 600 Si El pavo sabe negociar Se te vende Una patata De 2 dólares Por 500 pavos ¿Qué? ¿Compras? No sé Por qué Ahora tengo metidas Las patatas En la cabeza La culpa La tiene la gente A la otra Más que pica Si no lo consigo Por lo menos Saco algo de dinero Ay Dios Si no lo consigo Esta vez Que son todos Por tal De potis Lo que me están pidiendo Pero que es un poquito Alto Bueno Me da igual ¿Cómo que es un poquito Alto Pavo? Compra Oh Qué sucio Bueno No Este no va a comprar Si no lo compré La primera vez No Pues nada Estaba dando precio normal Hasta ahora Jodida mierda Este no Lo compran No 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 Que de chino chinado Bueno Pues Vete De la puta calle Soy yo el que vende las cosas No tú Gilipollas Mierda Ahora vienen todos pidiendo carne fijo Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual ¿Vas a comprar o no vas a comprar? Joder Estoy perdiendo mi tiempo contigo Adiós Estos estúpidos Vigemon grises Venga Siguiente Siguiente I got to war Estos a hacer es contra Esto es todo para lo que pillo Una mierda de carne Otro más que voy a pedir carne Oh no Un portable poti Joder Pero estafar estos compartables potis Eso es complicado Que me a break Uy sé Menos que drickte con la cabeza Pau Joder Ay Esa estúpida planta Nunca compra Por encima del precio ¿Qué? Le acabo de dar a Si no me equivoco Al iría Ante en el precio Me dijo que lo estaba Cobrando demasiado Cuidado Putas plantas Putas plantas Dispera Dispera Piu Tiu Tiu Target too much Bueno Pues si eso crees Target too much Y la última Nevermind Oh Llegaré las puertas De conseguirlo Joder Otro portable poti Vamos Vamos Meat Mierda No quiero meat La carne no Reporta beneficios Target too much Nevermind Joder Pues ahora Venga Mierda Que he quedado En el anterior Jodida mierda Aquí está Pie de carne Uuuh No me lo esperaba Vamos a probar Igual cuela Vale No, no va a colar Venga Normal Puedes vender todo Por debajo del precio Normal No voy a sacar Una mierda de beneficios Pero siempre Vamos a vender las cosas Venga Por donde Pote por encima De su precio No me pongas cara de chino No me pongas cara de chino Aquí soy yo el que vende Aquí soy yo el que vende Qué sucio Que no compro No No Me han quedado las puertas Tiene que haber sacado Los dos mil Y eso es todo Algún día conseguiré monocromón Y no pienso grabarlo Porque ya visteis Que es emocionante De todo Ala Me va por culo No me va por culo